Ahí estamos ya con todos, al aire para todos Sí, estamos ya en vivo y en directo Así que vamos con la canción esta de ¿Cómo se llama? El albañil Más o menos la tenemos por ahí Sí Canciones muy bonitas Y estamos viendo ahí también que Cantamos una canción que se llama El Ayudante De un albañil, y ahorita viene el albañil Y pues entonces vamos con esta canción Así, ahí estamos Activado Ya llegó La cara en piedra y aquí Me tiene una ura No crean que soy Ni tampoco soy malvura Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no hay ura Soy albañil es muy cierto Pero si soy parrandero Pero si soy parrandero Es de mezclilla Y no me la hagan de pleitos Porque también soy malía Me gusta como Me gusta como Y no me la hagan de pleitos Y no me la hagan de pleitos Y no me la hagan de pleitos Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara Yo soy con el que yo quiero, que canta donde se para El dinero que yo quiero, lo gano con mi cuchara Aquí se apagó el candil, señores, hasta mañana Se despide este albañil, ya se va a ganar más nada Pa' hacerle gaspa al barril, los seis días de la semana Se despide este albañil, ya se va a ganar más nada Como te digo, es que mira, yo me pasa, como que me aprendo las canciones y rapidito se me va el sistema Queda en blanco, queda en blanco No se termina de procesar bien el video Así que hay que oer el albañil, es una canción bien bonita Que va a tocar que prender las diámas La verdad, porque la canción Aquí no llega bien la señal bonita Aquí no llega bien la señal Eso es, no pasa Vaya, si te vas a quería arreglar aquí para que las antenas Híjate Así de que estamos ahí Aquí va Ahorita no he conectado ya Él ando bien a activar Tiene el teléfono Él es el único que conecta a la red No a ti Pero en cámara hay un público por ahí escuchando las canciones Así que siempre Hasta luego ahí para el tío Toño Ahí estamos Ahí estamos Así de que No sé si vamos Creo que llevamos otra Llevamos otra Vamos a ver No sé cómo se mirará ahorita Porque ya está poniendo ahí la oscuridad Los que están detrás de cámara van a decir lo bueno Vean que ahí Está excelente la imagen ¡Basta gente! No se pierde porque viene Tengo el alma enamorada señores Así se llama la rola Tengo el alma enamorada No de Chalino No de Chalino De Marcelino Sánchez Sí, Chalino Sánchez Y el que tiene el alma enamorada Cuídese Hay unos lobos hambrientos chido por ahí Ahí estamos Ahí estamos Llegamos ya casi